¡No paréis! ¡No paréis de tocar! ¡No paréis! ¡No paréis de tocar! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! Que tenga vida la pelota, que tenga vida la pelota, los golpeos, los golpeos, los golpeos. ¡Eso es, Tana! ¡Eso es! ¡Emparra bien! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! Y queda Michael por dentro, en el medio, ¿vale? ¡Cuando queráis sacar la pelota! ¡Eso es, David! ¡Eso es! ¡Cuando queráis sacar la pelota! ¡Muy bien, Blu! ¡Muy bien! ¡Pases! ¡Pases! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Están juntos! ¡No sabráis tanto! ¡No sabráis tanto! ¡Están juntos! ¡Estamos trabajando!